El profesor William Fonseca denuncia la situación que afronta el colega Wilson Echeverry quien reclama el traslado de su EPS a un centro de atención en salud de mayor complejidad. Tenemos al señor Wilson Echeverry hospitalizado desde el 23 de diciembre en la clínica Magdalena y ya que tuvo una picadora a un pito y al igual sufre de azúcar tipo B y estamos esperando la remisión ya que necesita un médico vascular y la empresa Comeba no nos ha correspondido en este traslado. Hemos recurrido y a todas las estancias y ya llevamos para 11, 12 días de que nos están tomando el pelo. Asegura el profesor Fonseca que la situación de salud de Wilson Echeverry es cada día más delicada. Por lo tanto, esperamos que nos solucionen y que haya remisión del señor Wilson Echeverry a una parte donde haya un médico vascular para que le pueda atender ya que tiene el 75% de las arterias tapadas. Entonces, le agradecemos por favor a las personas que le competen hacer este traslado que actúen rápido porque mi compadre puede perder la pierna o puede perder la vida por negligencia de ustedes, señor Echeverry. La nueva EPS Comeba sobre este caso aún no se ha pronunciado y el paciente Wilson Echeverry sigue a la espera de su traslado para ser atendido por un médico vascular.